¿Qué es el recaudo de derechos de placa? Los tres bancos autorizados, que es el Banco Sudameris, que está acá junto al CAME, el Banco Popular y el Banco de Vivienda. Cancelan allá en efectivo, yo les doy el número de cuenta, el NID de la Dirección de Tránsito de Cuaramanga, cuando cancelen allá se dirigen acá al CAME de la Alcaldía y yo les genero el recibo para descargar el pago inmediatamente. Hay otros medios de recaudo, lo puede hacer en efectivo con tarjeta de crédito o el pago en línea por la página PSE, que es el pago virtual. Cuando lo hacen, por medio de la página virtual, apenas realicen la transacción, envían un correo a pagostesorería.com, lo envían a Tesorería y la doctora Magdalena, ella realiza el recaudo y lo descarga inmediatamente de la página. Los tres puntos autorizados son Banco Sudameris, Banco Popular y Banco de Vivienda, con el NID de Tránsito de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga y con el número de la cuenta que nosotros le damos, realiza la transacción. En la Dirección de Tránsito de Bucaramanga lo pueden hacer, llegan a la entidad, piden su ficho para el recaudo de derecho de placa, lo realiza ahí mismo en la entidad, también inmediatamente se descarga el pago. ¡Gracias!